¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, María! Capricho de bailar y dejarte llevar ¡Vamos! 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 Se la puso tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada ella en su reposera Ven a los cinco sentidos a mí se me alteran Te prometo estar de fiesta hasta que amanezcan Entre nosotros hay roces Sé que tú no me conoces Pero al final de la noche Sonreirás con mi nombre Ven a la linda, vente pa' acá Esto ya no es casualidad Las miradas quieren contar Todo lo que quieren hablar Yo te propongo Esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Capricho de bailar Y dejarte llevar ¡Vamos! ¡Señores! ¡Bailó María del Cerro! ¡Vamos a la pausa!